Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Aquí estoy una vez más desde Really Studios trayendo un patch más para ustedes El patch que voy a hacer para esta canción hoy es de espíritu y en verdad y se llama Resplandeció Bueno, lo primero que les quiero enseñar es cómo tengo proporcionado mis sonidos para esta canción, tengo cuatro, uno, dos, tres, cuatro Tengo cuatro sonidos, tengo patch a mi mano izquierda Tengo el piano aquí en el medio En el layer blanco que miren ahí Tengo el sonido del principio de la canción Lo tengo como con mucho delay que se repite 94% del tiempo Entonces lo único que haces es lo tocas una sola vez y solo se va repitiendo, se sigue tocando La canción está en el tono de C, P en inglés Y tengo unos pads un poco más distorsionados, no sé cómo lo digo Como para el coro Bueno, vamos a romper esto en cuatro secciones Primero te voy a enseñar los pads que tengo No me da chance de enseñarte cómo los hago porque me tomaría mucho tiempo pero sí los voy a poner solo para que puedas escucharlos y ver lo que es Bueno, la primera parte que te quiero enseñar son los pads y cómo lo tengo proporcionado En secciones y lo tengo chord trigger Haz de cuenta que yo toco la nota de C, la pura nota y se toca el acorde completo Entonces tengo cinco acordes que están asignados para tocar el acorde completo al solo tocar una nota Así eso me da chance de yo poder poner más sonidos en la canción y simplifica cómo tocas tú Puede ser todo tú solo y te da espacio a que no tengas que estar cambiando los sonidos a cada rato y que este se piense y piense Cuál sonido sigue, qué es lo que voy a hacer Qué parte va aquí No, aquí todo está en el mismo patch Entonces aquí tenemos la nota de C Tenemos la nota de Mi Tenemos la nota de Sol sostenido Menor Fa sostenido mayor Y otro sonido que tengo también aquí es que con la rueda de modulación la tengo para abajo si la levanto empieza a escuchar ese sonido es como un sol Entonces este creo que en la canción se toca no sé si en el puente o antes del puente Acuérdense que nunca tocaba la canción solamente hice el patch Pero así es como se escucha Si no quieres escuchar eso cuando ya se acaba el sonido nada más le bajas a tu rueda de modulación Se baja Casi no está presente Está presente la canción pero está muy bajo porque tiene un filtro y tiene un volumen en la rueda de modulación con eso le quita todo lo agudo y se baja todo hasta lo grave y ya está muy poco el sonido que se escucha Lo subo otra vez lo vuelves a escuchar Tienes tu piano que la intro te doy cuenta que es el piano creo que es esto Bueno esa es la sección de los pads después tenemos el piano el piano regular lo tengo un poco con delays y reverb y un sonido así como de cuevas waves que sostiene también en la siguiente sección tenemos el sonido principal de la introducción en este lo tengo lo tocas una sola vez tengo un efecto de delay que completamente lo sobrepasa todo entonces lo tengo 94% que se escuche entonces se va a repetir mucho se repite como por unos 2 minutos lo único que tiene es que se va disminuyendo el volumen conforme vas tocando la canción ya no lo escuchas entonces está perfecto para la introducción que lo que haces es solamente esto yo nada más lo hice una vez y sigue tocando se sigue repitiendo te da la oportunidad de que puedas tocar tus pads y puedes tocar tu sonido de la intro si te das cuenta sigue tocando bueno ese es el tercer sonido que tengo tengan cuidado cuando tocan este en que sección está está en la sección verde del patch si miras el layer ahí está cuando digo tengan cuidado es porque si por algún motivo lo tocas durante la canción en otro lado va a sobresalir en todo momento y vas a tener que apagarle el panic o algo así para que no escuche porque si no haces eso está totalmente sobre todo la canción entonces lo que hice es lo tengo si miras aquí mis controladores tengo tres aquí arriba el primero es piano el segundo es la sección de los pads que son como cinco pads todos los tengo asignados a que cuando le aplaste el mute o sea para que apague el sonido se apagan todos y el último en la mano derecha es el sonido de la introducción que es este si le aplasto vas a ver los niveles que se mueven ahí arriba entonces por si algún motivo tú ibas a tocar esto durante la canción está fuera de tiempo puedes apagarlo ahí se apaga mientras sigues tocando lo que estés tocando verdad el último sonido que tengo es el sonido hasta acá hasta la mano derecha son como pads pero con saw bien cortantes sobre todo entonces la puedes escuchar muy bien toda la canción estos los toco bueno se tocan en los coros ok ahora lo que voy a hacer es voy a tratar de tocar un poco de la introducción así puedes ver cómo puedes usar este patch en un escenario en vivo tres puntos muy importantes lo primero que vas a hacer es tocar el pad solamente tocas la nota de si lo siguiente que vas a hacer es tocar el sonido principal una sola vez recuerda que se repite y al mismo tiempo que tocas el sonido principal el piano hace esto ya cuando empiezas a tocar la parte de la intro entonces dejas de hacer esto y te vas a lo que es la siguiente parte y a lo que me refiero de la intro y este sonido es esto el piano hace tim 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 entonces ahí va con el click empiezas con el sonido de los pads tocas la parte esa sigue repitiendo un, dos, tres, cuatro entre el verso en la parte donde dice como el alma se levanta en la oscuridad el piano sigue siendo lo mismo lo único que cambia es el bajeo que haces en los pads entonces la nota que vas a hacer es mi si mayor y fa sostenido mayor y lo que el piano va a hacer es esto se repite el verso en la segunda parte del verso donde ya entra la música completa con la batería y todo entonces lo que vas a tocar son la octava con la octava para que puedas escuchar el sonido del bajo del piano con los pads y das tu intro para que puedas escuchar un poco más del bajo lo que estás creando es dinámica dinámica para la canción la siguiente que parte es donde dice resplandeció resplandeció el pueblo esclavo vio la luz básicamente son las mismas notas lo único que vas a hacer es con tu mano derecha te vas todo hasta el otro lado al final del piano donde está el layer amarillo y vas a tocar eso junto con tus pads una nota los pads los tocas durante toda la canción esos nunca se apagan siempre los siempre los mantienes tocando entonces haces esto resplandeció después de esta parte va el intermedio que es como un solo para regresar otra vez al verso la siguiente vez que tocas ya el verso no sé si te acuerdas que dije que tengo un sonido si levantas la rueda de modulación arriba entonces esto va para el siguiente segunda vez que tocas el verso igual le da más dinámica a la canción no la puedo cantar mucho ni me puedo relacionar mucho con la canción porque como les dije no la he tocado antes la estoy aprendiendo conforme estoy haciendo el el patch les pido disculpas si es que no estoy tocando las notas correctas bueno y básicamente estos son los sonidos que son para la canción ya como se toca vas a tener tú que hacer tu parte escuchar la canción ver exactamente qué es lo que mete el piano los más que todo el piano lo demás es base pads tocando notas regulares y el piano y el piano hace sus leeks en diferentes partes pero sí si les gusta el sonido ya saben lo que pueden hacer vayan a mi página de internet voy a studios atx.com voy a dejar una descripción por favor si les gusta suscríbanse a mi canal no se les olvide dejar comentarios si quieren una canción que haga para ustedes estoy disponible simplemente me dejan un comentario abajo o me mandan un email a través de mi página espero que tengan buen día que se la pasen bien y hasta la próxima nos libertó nos libertó nuestra victoria fue la cruz resplameció resplameció pueblo esclavo dio la cruz nos libertó nos libertó nuestra victoria fue la cruz nos libertó sea la gloria que venció aleluya libre soy sea la gloria que venció nuestro true la gloria nuestra victoria y ahora sin es lo dead tú tienes rico luz